Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. ...de nenis. Hasta pena me da publicarla, pero pues ni modo, para que a otra no le pase lo mismo con ella o personas como ella. Desde el 12 de septiembre la esperé para venderle unas paletas de sombras y solo la esperé porque bien segura me decía que sí las quería. Hasta me ofreció 100 pesos más para que se las guardara y solo ponía muchísimos pretextos y así alargas la entrega. Si apartan, háganlo con responsabilidad, que luego hacen perder ventas. Hubo muchas que me pidieron esas paletas y no las vendí porque ella bien segura que sí las quería. Y mi error, esperarla tanto, pero pues no vuelva a pasar. Y a Milet, si apartas, seas responsable, no seas que da mal. Me gustaron estas dos. Ok, puedo mañana. ¿Podrías apartármelas para el miércoles? Este miércoles. Y te doy 150 por las dos, si quieres, y me las apartas. Ah, sí, claro. Solo que no creo que te pueda entregar el miércoles. ¿Qué otro día puedes? ¿150 para que te las aparte? Los domingos. Sí, ah, pues el domingo. De todas maneras las compra es segura. ¿El próximo domingo entonces? Sí, sí. Yo puedo miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, o hasta el lunes y martes. Vale, es que sí podría entregarte el miércoles, pero sería como a las 8 porque salgo 7.30 de trabajar y creo que ya es tarde a esa hora. Bueno, nunca he entregado de noche, pero te podría entregar en un lugar seguro como en una farmacia o así, pero para más seguridad si quieres el domingo en el día. Sí, el domingo entonces. ¿Sale? No las vendas. Okis, entonces el próximo domingo. Tuyas. Hola. Esta semana no trabajaré por si gustas que te entregue. Sí, ¿puedes el jueves? Sí, claro. Puedo de 4.40 en adelante. Hola. Hola. Hola, me dijiste que te las guardara para hoy, pero no me avisaste nada, creo. Podría mañana a la 1 o 12. Ayer le mandé mensaje. ¿Puedes? ¿Puedes mañana? Porque ahorita nada más traigo 200. Puedo después de las 4.40, porque a esa hora llega mi esposa y él es el que me mueve. O el sábado después de las 2. O ya está el domingo sin temprano. Pues el día que tú me digas, pero que seas seguro. Esos horarios no sé cuál te acomode. Y sí, sí es seguro. ¿El sábado a las 2.30? Hola. ¿Mañana te veo 2.30? Hola. Buenas noches. Necesito que me confirmes, por favor, para que no pase lo del jueves. Hola. Buenos días. Te agradecería que me contestaras, por favor, para confirmar la entrega hoy. Hola. Buenos días, corazón. Discúlpame, es que ayer no me sentía bien y no podía contestarte. Hola. Buenos días. No te preocupes. ¿Te miro hoy? Ya casi son las 2.30. Me dijiste que te dijera día y hora, para que no pasara lo del jueves. Pero es que la verdad no me has confirmado. No me respondes. Otra vez no me respondiste y estabas conectada. Oye, bien segura de ti misma me dijiste. Pero no las vendas. Dime un día para que seas seguro. Hasta me ofreciste 100 pesos más y ni siquiera contestas. O sea, me contestaste hoy, pero en cuanto te dije de la entrega, ya pareces activa. Pero no lees los mensajes. ¿De qué se trata, chica? Ya son 6 días que te las estoy guardando y no contestas. Más chicas me preguntaron ese mismo día por las paletas y no las pasé a disponible por apartártelas. Oye, tranquila muchacha, estoy trabajando, relájate. Nunca te dije que te quedaría mal, ¿o sí? Tengo muchas cosas que hacer, no nada más estoy en el celular. Te dije que sí las quiero. Y no te quedaré mal. ¿Y no me puedes decir que estás trabajando? Desde la mañana que me contestaste, se me hace de mal gusto que estés en línea y yo mando y mando mensajes y ni siquiera contestas. Pues es que te miro en línea y te mando mensajes y no contestas. Pero ando ocupada y el que está en línea no significa que esté pegada al celular, ¿o sí? Sí, dame chance. Hola, hoy puedo entregarte todo el día. Hola, ¿puedes mañana a las 12.30 o 11? Es que ando lavando. Mañana no puedo, solo hoy puedo. Mañana entro a trabajar a las 9.30. ¿En dónde trabajas? ¿No puedes 15 o 20 minutos antes de irte? En el centro. Oigan, está bien que la H sea muda, pero no la pongan en todas las A y las O. No, porque vivan los laureles y no hay taxis para el mirador. ¿Te puedo entregar el domingo? Hola, buenas tardes. ¿Sí, el domingo te parece bien a las 12? Sí, perfecto. Buenos días, para confirmar la entrega hoy a las 12. Hola, buenos días. ¿Puedes poquito más tarde a las 2? Tengo una cita para aplicación de pestañas a la 1. ¿Y terminas? ¿No sabes? Yo entro a trabajar a las 3.30. Tengo una a la 1 y otra a las 4.40. Acabo como a las 7.40. ¡Híjole! Es que me dejaron a cuidar a mis dos sobrinos y tengo a mi hijo también y no puedo salir con los tres a la calle. ¿Dónde vives? ¿Puedo mandar a que te entreguen? A las 2, ¿cómo dijiste? Hola, ¿te veo el domingo? Hola. Bueno, ya después de casi un mes, no creo que quieras ya las paletas. Pero me hubieras dicho desde un principio, no dando largas ni poniendo pretextos. Gracias, buen día. Ay, amiga, como un mes. A la primera de cambio que no te contestan, ponlas a disponible. ¿Qué necesidad? Solamente porque te ofreció 100 pesos de más. Y esta es la irresponsable.